Hoy es miércoles 30 de noviembre, son las 6 y 30 de la mañana. A todos los madrugadores, buenos días. Bienvenidos a Ampléate, el espacio de las oportunidades. Llegó diciembre con su alegría, como dice la canción, mes de parranda y animación. Y como ha dicho el DANE, en el último trimestre se ha incrementado la ocupación laboral en el país. Y los sectores que más han contribuido para eso, comercio, restaurantes y hoteles, según nos contó Jorge Bustamante, director del DANE. Además, les cuento que hay unas ciudades que presentaron menores índices de desempleo en el primer trimestre del año. Ellas son San Andrés con el 7,4%, Barranquilla con el 8% y Bogotá con el 8,3%. Así que si quieren saber más de este y otros temas de interés, sigan con nosotros aquí en Ampléate. TITULARES Tenemos para ustedes más de 9,000 ofertas de empleo. Así que los que no han registrado su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo, están a tiempo de hacerlo para que puedan acceder a ellas. En Navidad, 13 empresas generarán 7,164 empleos en restaurantes, hoteles, almaceles de ropa y de cadena. La contratación aumenta durante la temporada decembrina. Entérese de todos los detalles que debe tener en cuenta para renunciar a su empleo con previo aviso. Les cuento que independizarse y tomar la decisión de montar su propia empresa sigue siendo una muy buena opción aquí y en el extranjero. En plena crisis económica en España se destacan los emprendedores extranjeros. Esa es la particularidad especial, son los emprendedores extranjeros quienes tienen más iniciativa que los mismos nacionales, que los mismos españoles. Porque los que emigran a este país de diferentes repúblicas, pues tienen más iniciativas, se preocupan muchísimo más para salir adelante que la gente que es nacional española. Y se sienten más motivados, Andrés, porque los inmigrantes no regularizados se encuentran con peores condiciones para acceder al mercado laboral. El sueldo promedio de los españoles se sitúa en los 20.069 euros anuales, mientras que el de los extranjeros es prácticamente la mitad. Si usted no ha decidido hacer realidad ese sueño que ha tenido toda la vida, esa idea de negocio, pues aquí tenemos muchos planes de empleo y emprendimiento para ustedes. Comienzan las oportunidades, ahora también los miércoles desde las 6 y 30 por institucional en Empleate. Nos vamos para el Valle del Cauca, pero antes de leerles estas ofertas les quiero contar que en el departamento del Chocó, la empresa Médicos Sin Fronteras Holanda busca un médico general, el salario es de 3 millones de pesos al mes. Estamos en el Valle del Cauca, si usted es ortodoncista y está ubicado en esta región del país, la clínica Dentals Pro de Cartago está buscando un ortodoncista para pagarle 2 millones de pesos y trabajar en la ciudad de Cartago, famosa por sus bordados. Hotel TC está buscando un gerente de servicio de alimentos y bebidas para pagarle también 2 millones de pesos. Las ofertas muy temprano en Empleate, Aceros Colombia, Aceros Col, SAS, está buscando un cortador trazador de lámina metal para pagarle 600 mil pesos. Recuerde que para acceder a estas ofertas usted debe tener su hoja de vida inscrita en el Servicio Nacional de Empleo. Impresoras Feriva está buscando un diagramador de arte finalista para pagarle 536 mil 500 pesos mensuales. Y la quinta oferta, la última del Valle del Cauca esta mañana, no por eso la menos importante, Dinamicer está buscando 6 tractoristas agrícolas para pagarle 675 mil pesos mensuales. Muchos departamentos, miles de ofertas, hay que tener su hoja de vida inscrita en el Servicio Nacional de Empleo. Esto es Empleate. La industria gráfica, la empresa textil, las empresas de aseo y otras industrias de clase mundial cuentan con el apoyo del Fondo Emprender. 15 mil millones de pesos se destinarán al desarrollo económico de nuestro país en la creación de empresas de clase mundial que deseen participar en la convocatoria del SENA y el Fondo Emprender. Trae tu idea de negocio. El Fondo Emprender la hace realidad. www.fondoemprender.com Se acerca diciembre, época de paz, alegría y además de pensar en decoración, en novenas y en regalitos, hay muchas personas que salen a buscar empleos temporales. Como lo dijimos al inicio de este empleate, se reactiva la economía en diciembre. Los restaurantes, los almacenes de cadena, los emprendedores, muchísimos buscan gente para que trabaje en sus negocios y muchísima gente busca emplearse precisamente en esta época tan especial del año. Así es Andrés y gracias a esto el índice de desempleo disminuye porque mira, a finales de noviembre y principios de enero la gente sale a buscar mucho trabajo. Vamos a ver cuáles son esos trabajos más solicitados, los que más se activan para esta fecha. El Fondo Emprender Obtener un empleo durante este periodo vacacional se convierte en estrategia para las personas porque en este proceso de vinculación tienen la posibilidad de obtener experiencia y un ingreso extra. Atender la demanda que generan las compras habituales de la época motiva a los directivos para brindar mejores servicios y de calidad, con contrataciones para ampliar su personal, que para muchos colombianos representa la posibilidad de conseguir un trabajo a largo plazo con seguridad laboral. Hoy queremos saludar muy especialmente para hablar precisamente de este tema de la cantidad de empleos que se generan en diciembre gracias a los comerciantes colombianos con el doctor Germán Sarama. Él es el vicepresidente de seccionales de Fenalco, es el que preside las 30 seccionales que tiene en el país, ¿cierto, doctor Sarama? Sí, efectivamente, Andrés. Y además también maneja las comunicaciones de estas seccionales. Qué bueno que nos esté acompañando esta mañana. Ustedes nos pueden acompañar, pueden hacer las preguntas que quieran. Pueden llamarnos ya mismo si lo quieren hacer. 220-1808 es el teléfono en Bogotá. Nuestra línea nacional gratuita es 018-111-946 o pueden escribirnos a empleate.edu.co. Las redes sociales también, arroba Sena Comunica es en Twitter y nuestro like page de Facebook es Sena Comunica. Doctor Sarama, tal vez la pregunta es obvia, pero qué bueno escucharla de alguien oficial de Fenalco. ¿Por qué se incrementan los empleos en diciembre? Bueno, en diciembre se hace un 40% de incremento sobre las ventas del comercio sobre épocas normales. Esto es lo que tenemos nosotros medido. Ese incremento de las ventas hace que se requiera un personal especial para esta temporada. Bueno, muy bien, tenemos ya televidentes que están a través de las redes sociales preguntando. Por ejemplo, doctor Sarama, muchos son los jóvenes que después de la vacación, en época de vacaciones o tal vez ya terminaron colegio, universidad, que buscan trabajo. Es uno de ellos, Morris Donado, que pregunta, si soy menor de edad, ¿cómo hago para trabajar en diciembre? Bueno, al respecto tendría que conseguir una autorización de los padres para este trabajo siempre y cuando vaya al comercio formal, que es el que se supone le va a dar todas las garantías laborales. Tenemos llamada, recuerde, las líneas en Bogotá. La línea en Bogotá 220-1808, la línea nacional gratuita 018-112-945. Y nos llaman en este momento, buenos días. Jorge. Buenos días, muy buenos días. Jorge, buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Empleate. Su pregunta para el doctor Sarama. Sí, doctor Sarama, muy buenos días. Mire, me pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan difícil conseguir empleo en Bogotá para personas mayores de 30 años? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta condición? En general, el mercado tiene algunas dificultades para asimilar trabajadores de cierta, yo no diría que de 30 años, depende mucho de la formación que tenga una persona de 30 años. Empleo ya es abundante, pero las expectativas de una persona de 30 años ya son muy distintas de las expectativas de empleo de un recién graduado, esto es obvio. Por ello, muchas veces no se van a ajustar a los empleos que hay disponibles. Bogotá es una de las ciudades que tiene el menor desempleo del país en este momento. La que menor desempleo tiene es San Andrés y le sigue Bogotá con un poco más del 8%. ¿Cuál es el perfil, gracias a Jorge por llamarnos, cuál es el perfil, doctor Sarama, de las personas que consiguen empleo en esta temporada decembrina? Bueno, creo que las que con mayor facilidad consiguen empleo son personas jóvenes que estén dispuestas a hacer todo ese movimiento de ventas de las navidades. Entonces, el comerciante está buscando básicamente personal de apoyo en ventas, en logística, en bodegas, despachadores. Y yo pienso que eso es el perfil más favorecido. Doctor Sarama, ¿cuáles son exactamente los sectores que se activan en esta temporada navideña para las personas que están buscando trabajo, además para que se orienten y vayan justo a esos sectores a buscarlo? Más o menos a la fija. Sí. Bueno, todos los almacenes de cadena, todos los almacenes que quedan en los centros comerciales están buscando personal para este tipo de empleo. Se reactiva mucho los negocios también en la parte turística, hoteles, bares, restaurantes. Toda esta época es propicia para ese tipo de empleo. Vamos con nuestros seguidores de Twitter. Por ejemplo, les cuento que Oscar Viña tiene una inquietud. ¿Cómo apoya Fenalco a los pequeños comerciantes en esta época navideña? Nosotros tenemos un programa que se denomina Fenaltiendas. Fenaltiendas es el programa de apoyo gratuito del gremio de los comerciantes para el pequeño comercio, para los tenderos de barrio. De la mano del SENA nosotros hacemos durante todo el año labores de capacitación y de formación de los pequeños tenderos. También tenemos un programa para ayudarles en su productividad, en sus costos, que es el programa de proveeduría virtual logística. De esta manera nosotros hacemos que se presenten compras en grupo que les permiten abaratar costos. Ellos están tomando sus últimos cursos seguramente en diciembre porque ya entran en una temporada alta de ventas también como cualquier comerciante. Doctor Saraba, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y antes de que se nos vaya, ¿a dónde se pueden comunicar esos pequeños comerciantes, esos que apenas están empezando a entrar en el negocio? ¿Hay una página de internet, un teléfono o algo? Sí, Andrés, mil gracias. Los invitaría a que visiten la página de internet www.fenalco.com.co o que llamen al 3500-600 en la Presidencia Nacional de Fenalco, donde existe un personal directamente dedicado al tema de los tenderos de barrio. Esta mañana en Empleate, desde muy temprano nos acompañó el doctor Germán Sarama, vicepresidente de seccionales de Fenalco, Caro. Son las 6 y 45 de la mañana, Andrés, y les cuento que los contratos de aprendizaje no se consideran contratos laborales. Los aprendices o alumnos reciben formación de la institución educativa, pero apoyo de las empresas privadas. Además, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1779 del año 2009, las empresas que tengan entre 1 y 14 trabajadores podrán tener hasta el 50% de los empleados como aprendices voluntarios. ¿Es interesante? Señores empresarios, si no saben dónde buscar sus aprendices, yo ya mismo les voy a dar una página web para que a través de ella los puedan encontrar. Se trata de ceaprendizaje.sena.edu.co. Allí podrán buscar y registrar los contratos de aprendizaje para el cubrimiento de su cuota regulada. A propósito, conozcamos las experiencias de unos aprendices de una ensambladora y distribuidora de carros aquí en Bogotá. ¿En qué le puedo colaborar? Sí, vengo para la revisión de los 10.000 kilómetros. Claro que sí, si gusta seguir, parqueamos en la vía, por favor, y me permite el manual de servicio y garantía de tarjeta de propiedad de la camioneta. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Ingresé a Alcena porque tenía expectativas. Me gusta la profesión, me gusta la carrera y tenía la expectativa de ser una buena institución y que en ese momento se amoldaba mis recursos. Yo ingresé en julio del 2002 a Alcena e inicié mis estudios como técnico en motores diésel. Siempre me han gustado los motores. Yo estudié en un colegio técnico, mi bachillerato, y en el colegio técnico estaba la técnica en motores, en reparación de motores. Siempre me agradó. ¿Qué es lo que más me gusta? Es una marca, la cual tiene la fábrica ubicada en Corea, siendo el fabricante más grande y más antiguo de vehículos de calidad, desde 1944. El proceso con los apresistos del Sena ha sido bastante bueno, bastante útil y de muchísima proyección para ellos y para nosotros como marca. Ellos han sido personas que han llegado a realizar sus prácticas, tanto en etapa lectiva como en etapa productiva, y nos han permitido poder sacar adelante mucho de nuestros procesos. Ingresé a hacer mi etapa productiva del Sena y pues ingresé con la expectativa de, primero, ingresar a una muy buena empresa y, segundo, de quedarme en la empresa para sí mismo ir labrando como un futuro tanto en la empresa como personal. Y pues, gracias a Dios, las cosas se han dado. Ingresé a hacer la pasantía como aprendiz del Sena, como técnico reparador, no solo en motores. Manejaba todos los sistemas de un vehículo. Inicé mi labor, hice mi etapa productiva, que fue un año, terminó mi etapa productiva y la empresa me vinculó directamente como técnico. La motivación nuestra para vincular a Aprendices Sena, pues, nace en el conocimiento que tenemos de la formación que se imparte allí. Tenemos más o menos unos 25 aprendices en proceso de formación que permiten que nuestros procesos hoy se desarrollen de mejor manera. Yo llegué al Sena, inicié mi proceso de estudio, inicié mi formación. No era demasiado el conocimiento que tenía en cuanto a un vehículo y lo adquirí en el Sena. Me dio la capacidad de llegar a una compañía como esta conociendo un vehículo, mirando el sistema de un vehículo para poderlo aplicar en lo que laboralmente me iba a desempeñar. Podríamos hablar en el día de hoy de un caso muy especial, que es de Germán Arevalo. Germán es un aprendiz que llegó a la compañía en el 2002 a hacer su etapa lectiva y productiva. Dentro de su etapa productiva, realizó una práctica de un año, pasando después a ser vinculado directamente por la compañía, comenzando a trabajar como técnico mecánico en nuestros talleres. Me ha brindado crecimiento laboral y personal. Nace con su vinculación como practicante y de ver nosotros, desde nuestro proceso de selección, cómo tiene la disposición, cómo tiene la competencia necesaria, obtenida en el Sena y obtenida naturalmente por él en su gusto, por el manejo de la mecánica. Es calafonado de una manera considerable en la compañía. Después de ser mecánico, él pasó a ser un asesor de servicio, luego pasó a ser supervisor, de allí pasó a ser administrador del taller. En este momento soy el jefe de taller. Y ha venido haciendo una carrera dentro de la empresa. Hoy por hoy, a la fecha, Germán es uno de nuestros más destacados jefes de taller. Mi expectativa en este momento es culminar mis estudios y de alguna manera empezar a retribuir algo más a la compañía de todo lo que me ha brindado. Y personalmente, pues muchísimas satisfacciones y logros. Son las seis de la mañana, cincuenta minutos. Es empleate ahora los miércoles también con ustedes. Miércoles a las seis y treinta, viernes también a las seis y treinta. En este momento en Colombia, según cifras que hemos conocido, hay más de veinte millones cuatrocientos mil personas activas laboralmente. La mayoría de ellos son empleados particulares, trabajadores independientes y obreros. Así que si usted quiere hacer parte de esta lista, engrosar esta lista que es bueno para el país, les quiero contar algunas ofertas que tenemos esta mañana para todos ustedes. Ahora estamos en el departamento de Risaralda, pero antes de leerles lo que pasa en Pereira, en Risaralda, en todo el departamento, les quiero contar que en el departamento del Cesar, en el norte de nuestro país, la empresa Prodeco, tiene veinte vacantes, escuche bien, veinte vacantes para operadores de motoniveladora. El sueldo mensual es de dos millones doscientos mil pesos. Así que si usted está en el Cesar y tiene su hoja de vida inscrita en el Servicio Nacional de Empleo, usted puede pertenecer a Prodeco y ganarse este salario mensual. Ahora vamos a Risaralda, harinera del Valle S.A., está buscando cuatro mercaderistas para pagarles seiscientos cincuenta mil pesos mensuales. La Cámara de Comercio de Dos Quebradas, ahí cruzando el puente desde Pereira, técnico mecánico automóviles, quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos, una vacante. La tercera oferta en Risaralda, calzado Longos Sport, está buscando un almacenista de producción para pagarle quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos mensuales. La siguiente oferta, la número cuatro, Ospi Muebles, está buscando un operario de acabado de muebles para pagarle quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos. Hay una vacante. Y la quinta oferta, si usted está en el departamento de Risaralda y tiene su hoja de vida inscrita en el Servicio Nacional de Empleo, es en Gema Distribuciones y Servicios. Se están buscando cuatro técnicos en automatización para pagarles quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos. Esto es Empleate. Recuerden que en el Servicio Nacional de Empleo, ustedes pueden inscribir su hoja de vida y tal vez ahí puedan encontrar la oferta que estaban buscando, ya que a través de esta plataforma, miles de empresarios buscan el talento humano para sus empresas. Así es el caso de Genaro, un simpaticísimo paisa. Sí o no, Andrés, que estuve hablando contigo, muy divertido. Él está feliz porque encontró trabajo como vigilante. Vamos a ver cómo te fue, Andrés, en esa entrevista. Es Empleate. Me paga las horas, eh. Sí, hágale fresco porque en cualquier momento llega. Eso, vale. Bueno, te deja saludar a unos primos que están sin empleo, pilas que aquí se los consiguen. Sí, aquí en Empleate. Sí, chao, Genaro, nos vemos. Nos vemos. Corta otra vez. Tres, dos, al aire. Genaro, sí. Recuerda que tenemos más de ocho mil ofertas de empleo para todos los colombianos, en todos los perfiles. Esto es Emple... Genaro, hermano. Pero yo cago sin mirar, Pati. Venga, compañera, que no hay nadie. Entonces, más bien siente... Lo que hago, siga, siga, entre, entre, que aquí no, tampoco. Siéntese, siéntese y charla con usted más bien. ¿En serio? Sí, en serio, hagas, siéntese, hombre. Maquillaje. No, 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 maquillaje, siéntese ahí, tranquilo, Genaro. Así, sin maquillaje. Más bien, vea, silencio y yo hago la introducción suya, ¿listo? Bueno, hágale. Tres, dos, al aire. Es Empleate. Hoy estamos con Genaro, entonces, Genaro, bien o no? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo va todo, hombre? Muy bien, muy contento. Por fin se decidieron a invitarme. No, y por fin, hombre, usted consiguió empleo gracias al Servicio Nacional de Empleo y ahora trabaja como celador aquí en el SENA. Ah, claro, es que yo me dije, el día que yo escuché que el SENA tenía ese tipo de propuestas, yo dije, Javier María, me llegó el momento para que yo me coloque, soy el mejor vigilante, la mejor seguridad que hay en el país. Bueno, ¿usted tenía experiencia antes de llegar a eso o no? Claro, claro, yo ya había cuidado, yo había sido portero. ¿Portero de qué equipo? En un equipo desde allá, desde el barrio, pero después fue vigilante, fui celador, con bicicleta, con parrilla, cafetera, rolo de reloj despertador, de todo tenía. Bueno, usted me contó que usted está pendiente siempre de los aprendices que entran, salen, usted los ve cuando llegan y cómo aprenden y todo eso, ¿cierto? Oiga, llegan más asustados. ¿Verdad? Llegan todos desubicados, sin saber cómo es un contrato de empleo, sin saber cómo es una entrevista de trabajo, sin saber nada. Después se los encuentra uno, me ha tocado hasta que la mamá, el papá, los familiares llegan a decirle a uno, gracias porque usted hizo que mi hijo tuviera empleo. Y yo no tuve que ver nada de eso. Claro, ¿cómo creer? Usted es parte fundamental, hombre, si usted no se para en esa puerta. Al menos de cuidar, de vigilar, de que todo funcione bien. Pero yo sí le digo a todos esos muchachos, a los papás, a las mamás, en el SENA hay oportunidades de empleo. Averigüe. ¿Cómo hacen para averiguar? Vean, fácil, fácil. Sencillo, usted inscribe su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo. Así de sencillo. Hay muchísimas ofertas, miles de ofertas en todo el país. Genaro, sus primos que están sin empleo, cuénteles, hombre. Oiga, allá Eulalio, Aristóbulo, Euclides, están sin empleo. Ya hace tiempo, pongan en las pilas. No, no hay límite de edad. No, no, no. Yo entré, yo entré, ya había pasado los 40, ya había cruzado el cuarto piso, llevé la hoja de vida y qué alegría. Eso fue mejor que ganar, sino cualquier premio, cualquier sorteo. Cuando me dijeron que yo había sido seleccionado y que podía contar con un empleo, fue una alegría para mí, para mi familia, hasta los compañeros. Bueno, vaya, trabaje pues, Genaro, yo me quedo aquí trabajando también. Bueno, me sigue invitando. Sí, yo lo invito. Porque tengo otros primos en otra ciudad. Sí. Para que otro día hablemos de mis primos. Otro día hablamos de mis primos. Pronto ya vino. Don Andrés, hasta luego. Chao, Genelito. Chao, hasta luego. Bueno, hasta luego. Ok. Ese es Genaro, que nos ayuda aquí en el Sena. 6 y 56 de la mañana, muy interesante, Genaro. Bueno, les cuento que el Sena inicia proceso de selección por mérito a 7 directores y 18 subdirectores en diferentes partes del país. El formulario de inscripción, los requisitos y términos de la convocatoria se encuentran en la página web del Sena, www.sena.edu.co. Es fácil, ingresan al link Meritocracia. Pendientes, formularios e inscripciones. Les voy a dar una dirección aquí en Bogotá para que ustedes puedan enviarlos. Los transversal 26B, número 40A86, Barrio La Soledad, aquí en Bogotá. Los formularios enviados por correo certificado deben ser puestos en el correo antes de la fecha y hora establecida para el cierre de las inscripciones. Ojo, ningún aspirante podrá inscribirse a más de un cargo en concurso. Inscríbase entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y además de capacitarse, Andrés, y asistir a eventos de formación, queremos brindarles en nuestro tercer bloque de ofertas esa oportunidad que a lo mejor estaban buscando. Pero antes yo les cuento que en Boyacá la empresa Holcim tiene un cupo para instrumentista industrial. El sueldo es de 2 millones 200. Vamos de una vez al departamento de Antioquia a conocer las ofertas que allí tenemos para todos ustedes. TELEDATOS está buscando 10 personas para trabajar como coordinador de Call Center. El sueldo es de 1 millón 500. AUTECO requiere 50 personas para trabajar como asesor comercial. 555 mil pesos es el sueldo apenas para Navidad. Recuerden que la empresa ALGAMAR requiere 3 asesores comerciales. El sueldo es de 1 millón de pesos. La cuarta oferta la hace Urbano Constructora SAS. Está buscando 50 ayudantes para trabajar como obrero en construcción. El sueldo es de 535 mil 600 pesos. Y por último, en el departamento de Antioquia, la empresa CI Camargos SA requiere 30 personas para trabajar como operadora de máquina plana y fileteadora. El sueldo es de 535 mil 600 pesos. Esto es Empleate. ¿Tienes una idea de negocio en la industria del cuero y sus afines? El Fondo Emprender y el SENA apoyan la industria marroquinera de calzado y cueros del país. 5 mil millones de pesos se destinarán a la creación de industrias de cuero en Colombia. Trae tu idea de negocio. El Fondo Emprender la hace realidad. www.fondoemprender.com Si alguna de estas ofertas que presentamos aquí a continuación o la vieron en el SENA cuando inscribieron su hoja de vida, les llama la atención y están pensando en renunciar a su trabajo, tengan en cuenta que hay que hacer preaviso. El preaviso no es obligatorio, Andrés, pero sí es muy ético hacerlo. Desde hace 9 años desapareció el preaviso, es decir, para las empresas privadas usted ya no tiene que avisar con un mes de anticipación para los empleados que se iban intempestivamente, pero en el sector público el preaviso todavía está vigente. Así que si usted está pensando en renunciar de esa entidad estatal o está pensando en renunciar de esa empresa privada en la que trabaja, pues también puede utilizar el preaviso si así lo quiere, ¿cierto, Karen? Exactamente, de todas maneras es importante dar preaviso, hay que ser agradecidos y dejar la puerta abierta, Andrés, de pronto conseguimos ese trabajo en un momento en que lo necesitábamos muchísimo y hay que ser ético. Pues a propósito vamos a conocer también qué debemos tener en cuenta a la hora de presentar nuestro preaviso. La ley laboral colombiana sancionaba con el descuento de 30 días de salario al trabajador que no preavisara su decisión de renunciar. Dicho descuento se hacía de la liquidación del mismo sin previa autorización. En 2002, la ley 789 reformó el código sustantivo del trabajo y desapareció dicha penalidad. A partir de la ley 789 de 2002 el preaviso se abolió, no es necesario que los trabajadores realicen este preaviso al empleador. En algunos casos el empleador deberá avisar al trabajador si le va a terminar el contrato, lo que no quiere decir que sea un preaviso. Sin importar el cargo que puede ir desde operario hasta alto ejecutivo, actualmente en el sector privado no existe penalidad alguna por renunciar intempestivamente. Así se pacte por escrito la obligatoriedad del preaviso. Este pacto entre empleador y trabajador carece totalmente de validez y se toma por no realizado. En el sector público, el empleado público sí debe presentar un preaviso según su propia normatividad. Se puede decir que preavisar la decisión de dejar el trabajo o dar por terminado el contrato por parte del empleador es un acto de ética laboral, más no una obligación. Recuerden que deben tener inscrita su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo. Antes de ir con las últimas ofertas, les cuento que en el departamento del Putumayo, la empresa Agroindustrias, la Amazonía, está necesitando un gerente general para la empresa agroindustrial. La entidad ofrece un sueldo mensual de 2 millones de pesos. Ahora sí, vamos a conocer las ofertas del departamento de Santander. Y empezamos con la primera, que es Grandes Marcas, requiere 3 mercaderistas, el sueldo es de 536 mil 500 pesos. La empresa o la compañía de ingeniería está buscando 50 personas para trabajar como operario escáner pre-inspresión. El sueldo es de 538 mil 928 pesos. También Famicurar SAS está buscando 50 vendedores puerta a puerta. El sueldo es de 1 millón 40 mil. La empresa Consorcio Servicios Quimbo requiere 2 personas como camarero hotel. El sueldo es de 600 mil pesos. Y por último, en el departamento de Santander, Almacén y Taller El Rayo requiere un técnico, sistemas hidráulicos. Y el sueldo es de 1 millón 460 mil pesos. Estas son las ofertas del departamento de Santander. 7 de la mañana, 2 minutos. Sí, señores, esto es Empleate y hoy es miércoles. Usted no se ha equivocado de día. Lo que pasa es que ahora estamos los miércoles y también los viernes, entre las 6 y 30 y las 7 de la mañana. Ya hemos llegado al final, pero gracias a todos ustedes por acompañarnos. Las redes sociales siempre están pendientes de usted. Síganos en Twitter, arroba Sena Comunica. Haga parte de nuestros amigos en Facebook. El like page es Sena Comunica. O comuníquese con nosotros en nuestro correo empleate arroba misena punto edu punto co. También no olviden, Andrés, visitar nuestra página web triple W punto empleate punto gov punto co. Hemos llegado al final. Nos vemos el próximo viernes a las 6 y 30 de la mañana. Gracias por madrugarle a las oportunidades aquí en Empleate. Él es Andrés López. Y ella Carolina Oliver. Nos vemos el viernes muy temprano. Chao. Chao. ¿Sabía usted que durante los tratamientos faciales estamos limpiando, exfoliando, activando la circulación y nutriendo la piel? Y que en Colombia la industria del gas natural vehicular tuvo sus inicios hace aproximadamente 17 años. Además, le contamos que Cartagena se consolida como el segundo mercado de joyerías en Colombia y el primero del litoral Caribe. El estilo arquitectónico de los balcones típicos en San Andrés es conocido como vernáculo, ya que es una expresión de una tradición constructiva ancestral aún viva. Esto y mucho más en Así lo Hacemos, domingos 8 y 30 de la mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!